hola amigos muy buenas tardes tengan todos ustedes en este momento vamos a ver otro vídeo ojalá les guste en esta ocasión les voy a mostrar este lío marca seiko carátula blanca sobre lo cuadrado manecillas negras números romanos sobre lo cuadrado de hecho lo conseguí está el cristal está estrellado este pues hay que cambiar de su cristal porque está estrelladito este le cuenta también su correa y la verdad pues este lo conseguí bien barato la verdad este llegó un señor y me lo vendió en el tianguis de polígonos 3 y este la verdad pues me lo dio bien barato aquí lo curioso es que es un reloj ya de antaño en su reloj 1975 y hacerlo ya muy muy viejito muy reto en realidad y me gustó lo compré la verdad me lo dio bien barato lo dio en 150 aquí está su número de series en lo japonés y este y bueno amigos quise compartir este vídeo con ustedes déjenme sus comentarios sobre este reloj marca seiko de caballero año 1975 de hecho tengo que darle su buena arreglada es oro dorado tengo que ponerle su correa y como les repito le voy a cambiar su cristal de hecho está funcionando él también le puse su pila en el tianguis lo que ustedes saben que yo vendo en el tianguis de polígonos 3 yo tengo mi puesto de relojes y este pues le puse la batería lleva una pila 192 o 392 o la 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 l r 44 es 1.5 y este pues está funcionando el reloj y le voy a hacer su cambio de de correíta vamos a poner su correíta este su cristal y ya cuando ya está con el cristal ya montado que le voy a poner y su correa voy a hacer nuevamente el vídeo pero ya el reloj ya con su cristal y con su correa y bueno amigos ese es el vídeo que hice compartir con ustedes ojalá les haya gustado déjenme sus comentarios sobre este reloj metes en mi canal toque la campanita para que sea posible no hacer nuevos vídeos nuevamente con ustedes si tiene algún comentario si tiene alguna pregunta estoy para hacer esto de ustedes y bueno amigos gracias por el vídeo vamos la próxima adiós y